El primo del presidente no puede representar un cambio. Él representa a la camarilla que tanto ha dañado al Estado de México. Tenemos primer lugar en corrupción, en feminicidios, en pobreza. Durante su paso por diversos cargos en la administración pública, los resultados de Alfredo del Mazo no han sido positivos. Y el equipo de priistas que lo rodean, conocido como el Grupo Atlacomulco, son sinónimo de corrupción durante varias generaciones. ¿Es el tipo de gobierno que quieres para ti y los tuyos?